Gol logrado por Bernardo Radina en el segundo tiempo. Remató y fue por el remate, el rebote y consiguió el primero para el Cali. Vencido Rojas el arquero tolinense. Cuatro mil espectadores en el Pascual Guerrero y el segundo entrada de Willy Rodríguez que va allá. Rodríguez, Serrano, buena acción. Y cruza para Victoria Caleña, 2-0. Gol logrado por Bernardo Radina en el segundo tiempo. Remató y fue por el remate, el rebote y consiguió el primero para el Cali. Vencido Rojas el arquero tolinense. Cuatro mil espectadores en el Pascual Guerrero y el segundo entrada de Willy Rodríguez que va allá. Rodríguez, Serrano, buena acción. Y cruza para Victoria Caleña, 2-0. Gol logrado por Bernardo Radina en el segundo tiempo. Remató y fue por el remate, el rebote y consiguió el primero para el Cali. Vencido Rojas el arquero tolinense. Cuatro mil espectadores en el Pascual Guerrero y el segundo entrada de Willy Rodríguez que va allá. Rodríguez, Serrano, buena acción. Y cruza para Victoria Caleña, 2-0.